Música Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán se manifestaron frente a la Secretaría de Finanzas, donde protestan por el atraso de pagos por parte del gobierno estatal, los cuales ascienden a 95 millones de pesos. Desde temprana hora de este viernes, el grupo de manifestantes en representación de los casi 3.000 sindicalizados del COBAEM mantuvo un subbloqueo con la finalidad de impedir la realización de trámites en la dependencia. La manifestación estuvo obstruyendo la circulación sobre Avenida Ventura Puente para exigir respuesta a sus demandas, lo que generó conflictos viales en todas las calles aledañas al bosque Cuauhtémoc y al acueducto. Cabe recordar que desde el jueves, los trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres paralizaron las actividades en la Dirección General del Subsistema ante el rechazo al nombramiento del nuevo director Antonio Zaragoza. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.